Música Siempre emotivo y entrañable, el Campeonato de Madrid de Profesionales Senior puso el punto y final al calendario profesional madrileño. Convertida ya en una cita clásica del otoño madrileño, el Centro Nacional de Golf reunió a los profesionales más veteranos en un torneo en el que se batirían el cobre divididos en dos categorías. Música Por un lado, los jugadores de más edad, los Super Senior, buscarían el título en una clasificación que acabarían monopolizando los hermanos Garrido, que ocupaban las dos primeras plazas, siendo el título para Antonio Garrido, que presentó una cartulina saldada al par del campo para dejar atrás a Germán, que acabó con 74 golpes. Tras su vuelta, el Campeón del Mundo aprovechó para aconsejar a los jóvenes profesionales. Música O lo mismo en el infante, con humildad. Es lo más bonito que hay en la vida. Porque al final no somos ni nada ni nadie. Nada más. Y que sean honestos, que tengan, sobre todo para mí, la nobreza. Que sean personas con nobreza y roya, pues, eh... para trabajar. Nada más. Por su parte, Santiago Luna firmó 69 golpes para alzarse con el Campeonato de Madrid de Profesionales Senior, al imponerse por tres de ventaja sobre Manolo Moreno y Francisco Zafra, que finalizaban al par. A pesar de un titubeante comienzo, Luna supo ser paciente y esperar a que llegaran sus opciones para firmar los tres verdis con los que terminaba ganando. Bueno, pues un triunfo es un triunfo. Me he sentido muy cómodo. He estado probando una serie de cosas que me vienen muy bien de cara a la final del circuito europeo y, bueno, muy contento de conseguir hacer una vuelta bajo par. Y da la casualidad, pues, que he ganado, ¿no? Entonces, muy contento. Un triunfo más y una cosa bonita, un triunfo bonito en tu tierra. Bueno, pues la temporada ha sido un poco extraña, ¿no? Arranqué el principio de temporada esperando un poquito más cuando fui a Estados Unidos. Me pegué un buen coscorrón, pero luego llegué a Inglaterra y gané. Y luego, a partir de ahí, pues ha sido un altibajos, para arriba, para abajo. Ha sido una temporada extraña. Lo que pasa es que, bueno, al final me voy a quedar, yo creo, que entre los 12 primeros, con opción de poder llegar al 10, creo. La verdad es que ni he mirado el ranking, no me preocupa mucho. Y, bueno, pues contento, porque mientras que te muevas en esos números, pues está muy bien. La verdad es que está muy bien. Siempre puede ser mejor, pero siempre puede ser peor. O sea, no nos vamos a quejar. Yo no soy una persona que se complique mucho la vida. Y de todo saco positivo, ¿no? Entonces, pues hay que esperar. Este año ha sido un año diferente. No ha sido tan consistente, pero bueno, nunca ha sido consistente. Por lo tanto, no voy a pedir una cosa que no lo ha sido. O sea, que vamos a quedarnos con lo que tenemos y ya está, Maríaca. Esperamos. Esperamos. Gracias. Gracias.